Hay un buen amor que se ven ante mi tierra La triste nota que brota de un acordeón Para sentirme de nuevo enamorado Yo vengo del pasado, de besos y canciones Junto en la senda de mis antepasados Y encuentro que sufriendo por culpa de un amor Yo me traigo y estoy a la noche Que me dé fuerza para quererte Yo haré el alma y al final presiento Que tu amor me causará la muerte Tiraré hacia el cielo y entre la montaña Volará mi pensamiento muy lejos de aquí Con pasos muy firmes buscaré un camino Donde pueda detenerme al olvidarte aquí Bajo un nuevo cielo, sembra nueva vida Una de esperanza donde pueda ser feliz Yo sé, vaya que no lo encuentro Yo sé, vaya que no lo encuentro Camino largo Como mis penas Ay, que me hacen daño Como mis penas Que me hacen daño Yo mi guitarro ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay! Ay, Dios mío!